Gracias por ver el video Y saber cómo es tu vida sin mí, cómo te va Yo aquí, viviendo en insomnio y pensando en ti Yo sé que debo dejarte ir Pero no sabes qué aburrido es mi mundo sin ti No sabes qué es pasar las noches sin dormir Y recordar las reglas que rompimos Para cumplir el pacto que nos hicimos Y supongo que en tu vida ya encontraste a quien Y lo quieres bien No sabría si decirte igual yo también Y que solo quiero verte y saber que estás bien Tal vez estalle y caiga a tus pies Pues tú no sabes qué aburrido es mi mundo sin ti No sabes qué es pasar las noches sin dormir Y recordar las reglas que rompimos Para cumplir el pacto que nos hicimos ¿Por qué no sabes qué aburrido es mi mundo sin ti? No sabes qué es pasar las noches sin dormir Y recordar las reglas que rompimos Para cumplir el pacto que nos hicimos De detener el tiempo para un momento de dos Tal vez prohibido para algunos Divertido entre nos No existía nada que interrumpiera Ni había remordimiento de paciencia ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias por ver el video